A jugar conmigo y con Ángel Blah, 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 blah O sea, ¿estás seguro? No, es que parece que creo que Ángel no quiere, eh La neta, no sé si Ángel neta quiera Chicos, recuerden irse a la tienda de objetos Abajo dice, apoyo a un creador Escribimos el bug todo junto, sin espacio Y le damos a aceptar ¿Cómo estamos, Ángel? ¿Cuánto tiempo, amigos, sin verte, crack? Como un día XD Es verdad Hermano, bueno, lo que te estaba diciendo, bro Bueno, viste que te mandé un mensaje por ahí en Instagram Y te dije, oye, bro, tengo una noticia muy importante De quedarte Sí, bro, no sé cuál noticia, pero me emocionó mucho ¿Por qué? ¿Por qué te emocionó? Porque cuando vi tu Instagram, vi que estaba ¿Dice que estaba creed? A ver, pero espérate, espérate, espérate A ver, Ángel, amigo, primero tengo una pregunta Tengo una pregunta para ti, bro O sea, tú sabes que siempre me has dicho que tú eres rico No sé, que tengo una pregunta ¿De qué prefieres? ¿Gucci o Valenciaga? Valenciaga Versace o Gucci 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 o Nike Eh, Gucci Off-White o Gucci Off-White Es que me gustan esas marcas porque son millonarios Let's go Marcos, dinero, fama, droga Todos, todos, todos Amigo Oye, tranquilo, viejo Ok, mira, Ángel, a ver, te voy a explicar básicamente Lo que va a pasar aquí, ¿ok, bro? Mira, Ángel, acabo de ver Bueno, cuando te mencioné eso en Instagram Me di cuenta que precisamente Grefg me acababa de seguir en Instagram, bro A ver, pero es que tienes que entender que, a ver, Grefg es un chico ocupado Tiene un montón de proyectos, hermano Y la neta, no sé si me atrevo a molestarlo A mandarle un mensajito para preguntarle esas cosas, ¿eh? No, no le tengas miedo si yo te molesto a ti en Instagram No puedo argumentar nada ante esa lógica Es verdad, amigo Pero no sé, o sea, capaz que se enoja Y no sé, me dice Ey, bro, ya no te voy a seguir Porque me estás rompiendo mucho las bolines Ah, como tú me hiciste el otro día XD Tengo un poco de experiencia en ese terreno Yo no te hice eso Pero sí te tuve que mutear, amigo Porque ya la neta A mi Instagram Videollamada, videollamada Por el amor, Ángel, amigo Estaba cagando y me saltaba ahí Videollamada Y yo decía ¡Uy, demonios! Rechazar, rechazar Es que es uno de mis favoritos Estás como en casi en el puesto de Grefg Pero, no sé Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ah, no, hombre, compa Yo te lo iba a presentar, nea Así que chiste ¡No, no, 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 no! Estás, no Este Grefg es una caca Y tú estás en el primer lugar No, no, no Bueno, bro, a ver, a ver Tampoco son esas cosas No, 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 no Bueno, sí Bueno, déjame, le voy a Le voy a mandar un mensaje a Grefg Un mensaje de vos, ¿ok? Déjenme, me moté aquí un poquito de Fortnite Ok, chicos, a ver Le voy a mandar un mensaje de vos A supuestamente a Grefg Y después voy a poner un audio Pero el audio va a ser de su video De algún video que tenga Hola, Grefg Hermano, ¿qué tal? Papu Eh, bueno, te quería invitar aquí Que hay un suscriptor Que está realmente emocionado en conocerte Se llama, eh, Ángel ¿No, Ángel? A ver, salúdalo, Ángel Salúdalo Hola, Grefg Te quiero mucho Y código Es books en la tienda de Fortnite Pero, a ver, bro No se te escuchó muy bien, Ángel ¿Puedes repetirlo otra vez? Pero más fuerte, compa Más fuerte, compa Pero no se te tenga Hola, bro Hola, Grefg Te mando un saludo Y código Es books en la tienda de Fortnite Oh, demonios, bro Bro, no le di al botón Si me había resbalado el dedo A ver, espérate otra vez Por un demonio Lo que faltaba Ángel, si puedes otra vez, bro Con tal de que suena Porque si no, nos voy a enojar Ok A ver, espérame Ahí va Hola, Grefg Te mando un saludo Eres de mis mejores youtubers Eh, código de books en la tienda de Fortnite Y cómprate el paquete de Star Wars Let's go Ok, vamos a ver que me dice Grefg Vamos a esperar unos cuantos minutitos Oye, bro Acabo de recibir un mensaje A ver, ¿de quién será? Dios, bro ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De Grefg? No sé, bro A ver ¡Fuera de la mano! ¡Blo, bro, bro! Es Grefg Es Grefg Es Grefg Ok, espérame Espérame, espérame Voy a escuchar el audio de voz, amigo No lo voy a poder poner en altavoz, este Ya escuchaste un poquito, ¿no? Te gusta que no es falso, ¿no? No, como otros youtubers, no Eres tiempo tiempo alegar Bueno, sí Casi la caca Dale, sí No, es No No ¿Quieres entrar? ¿Qué, rezo? A jugar conmigo y con Ángel ¿O sea, estás seguro? No, es que parece que creo que Ángel no quiere, eh La neta, no sé si Ángel neta quiera A ver, espérame Déjamelo, voy a preguntar, eh Aguantale Ángel, bro ¿Quieres que si quiere que entre Grefg? ¿Quieres o no? Sí, sí, sí Sí quiero Eh, Grefg, dice Ángel que no Que la neta, que muchas gracias Pero que otro día porque se tiene que dormir Que se tiene que dormir porque mañana tienen clases Pues Ángel no quiere, Grefg Una disculpa Y bueno, pues ¡No, que sí quiero! Ah, ah, que sí quiere, que sí quiere No, que siempre sí, Grefg A ver, ok Ok, sí, ahora te invito, ahora te invito, Grefg Oh, amigo Vámonos Grefg se va a unir a mi partida Amigo ¿Estás listo Ángel? Sí, sí, sí ¿Qué tan listo estás, güey? Está un 10.000 ¿Un 10.000? Ah, Rosy Me agrada este chico Ah, perrazo ¿Tanto? Sí Ok, compa A ver, eh Espérate Pero Ángel ¿Qué le vas a decir cuando Cuando esté con nosotros? O sea, ¿qué le vas a decir, compa? Vámonos Amigo Hermanos Así que ya saben Utilicen el código del box En la tienda de Fortnite La neta es que No les cuesta absolutamente nada Y la verdad es que Ayudan a creadores pequeños Como yo Ángel A ver Ven, ven aquí, ven aquí Ya lo voy a invitar, compa Ya lo voy a invitar ¿Estás listo? 20 minutos later Ok, mira Ángel Bro, ya la acabo de invitar Ya se está uniendo Ok, mira Voltea Voltea para allá Voltea para allá Voltea hacia mí Ok, bro Cierra los ojos Ok, cierra los ojos Ok, ya tiene los ojos cerrados ¿No? Ok, a ver Si tiene los ojos cerrados Dime ¿Qué número es este? 5 Ah, ok Bien, bien, bien Si tiene los ojos cerrados Ok Vaya, no encuentro fallas En su lógica Vámonos Gref ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Hola Gref A ver Ah, que le abren los ojos, bro ¡Oh! Gref ¡Mamá! ¡Ven! ¡Es que es un Gref! ¡Saca fotos! Bro Aquí está Gref Hola Gref, amigo Gref, ¿qué pasa, amigo? No tiene micro ¿Por qué? ¿Por qué? Gref, amigo ¿Qué pasa? A ver ¿Tienes micro, amigo? ¿Tienes micro, Gref? Uh, ya me... Uh, creo que está enojado, eh ¡Un momento later! ¡Un momento later! ¿Ustedes de hacer tiempo de mi vida Solo para conocer un c*** Que no tiene micro? ¡Ey! ¡Ey! A ver ¿Qué está diciendo Bro, Ángel Pero a ver Aquí está Gref, amigo Pero no tiene micro Pero, bro A ver Es Gref ¿Y? No tiene micro Es como si Tú tuvieras Pero no tienes micro Por eso es millonario, ¿no? No puedo argumentar nada Ante esa lógica Ángel, amigo No te enojas con él No sé Probablemente es muy de noche No puede hablar Uy, sí Y está muy creíble ¡No me importa! Yo me estoy desvelando Para este p... ¡Ey! 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 Ángel, Ángel, Ángel Ok, ok, Ángel A ver Para un poco Para un poco, Ángel Para un poco A ver, amigo Mira, mira, mira A ver Es Gref Pasa que Mira, Gref A ver Construye a estos 90 grados, amigo Mira, mira ¡Uy, bro! ¡Uy! ¡Uy, bro! ¡Uy! 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 La verdad Las cosas como son ¡Ey! Amigo Oye, eso es un insulto Para mí, bro No insultes a Gref ¡Uy! Mira Respeto por el amor De Jesucristo, amigo No me tiras Que deje de cero No tiene micro Es como si yo No tuviera micro Me expulsarías, ¿no? Si ¡No, no, no! Este Gref Se merece Expulsación Y bloqueación Y... Y que ya no te dé Su canal de YouTube ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? ¿Pero por qué? Solamente por no tener micro A ver, entiende que A ver En España es muchísimo más tarde, bro Yo soy millonario Mira Dinero, dinero Me caí de los zapatos ¿Viste? Es un youtuber Que solo tiene 11 millones Y apenas me tiene Para micro Una, dos Y tres Que empiece el uno Contra uno, amigo ¡Uy! ¡Uy! Uy, amigo Te cago Te cago Madre mía ¡Mira! ¡Madre mía, ángel, amigo! ¡Se cae el ángel! Dios, ángel Ángel, ¿cómo te caíste? ¡Dale, ángel, dale! Uy, sí Ya está muy creíble Ángel ¡Dale, ángel! ¡Amigo, ángel! ¡Vamos, ángel! Tú puedes Yo no tiene materiales El ángel Lo que vamos a ver ¿Qué intenta hacer? Venga, ángel Tú puedes, amigo Tú puedes Gánale a Gref Madre mía, bro El Gref es muy profesional Ojito ¡Uy, uy, uy! Ojito, ojito, ojito Oh, what the fuck No, no estoy viendo nada ¡Venga, venga! ¡Venga, ángel! ¡Tú puedes, amigo! Ángel Gánale Gánale, ángel Tú puedes, bro Cuidado, ángel Te pusieron una trampa, compa ¡Dale, ángel, amigo! ¡Dale, por el amor de Jesús! Ángel, aquí, aquí, ángel Aquí, aquí, aquí ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Uy, amigo! ¡Dale, ángel, compa! ¡Dale, ángel, compa! ¡Dale, compa! ¡Dale! ¡Tú puedes, tú puedes, ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes, ángel! Aquí está, aquí está Se está escondiendo, ángel Arriba ¡Oh, vámonos, amigo! ¡Bien, ángel! ¡Qué malco! ¡No manches! ¡No sabe ni jugar! Bro, vámonos A ver qué se siente ganarle a Grefg, amigo ¿O sea, si te dio miedo? Sí ¡Dale, pues, mi ángel, hermano! Pues, nos vemos, compa Muchísimas gracias Y, bueno, pues, cuando quieras Te vuelvo a presentar al falso Grefg, ¿ok? Ajá, ¿qué dijiste? Que cuando quieras Te vuelvo a presentar al falso Grefg, amigo ¡Papá!